Por buen camino, así avanza la campaña del candidato al Consejo del Municipio de Pereira por el Partido Conservador, Jorge Hernán Trujillo. Avanza muy bien, todos los días tenemos más gente que nos adhiere a la campaña, mucha gente llegando de distintos gremios, de distintos estratos sociales. Va súper bien con las propuestas, los proyectos que tenemos para presentar y la gente está depositando su voto de confianza en nosotros. Trujillo cree que la capital risaraldense tiene todo el potencial para ser una ciudad turística. Para nadie es un secreto que hoy en día tenemos el mejor aeropuerto del Ecafetero, con esto llegan el 80% de los aviones del Ecafetero llegan al aeropuerto Matecaña, pero lo primero que hace la gente es coger un carro e irse para otros lados. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué Pereira la estamos vendiendo como una ciudad comercial y no la vendemos como una ciudad turística? Todos ustedes en sus casas se preguntarán, bueno a mí me llega un pariente de otra parte del país y le dicen, vamos a hacer turismo, vamos a hacer turismo. ¿Y a dónde los envían? Todo el mundo dice, para el Parque del Café, para Panaca, para Salento, para Finlandia, todo el mundo envía a toda la gente al Quindío. ¿Qué pasa? Nosotros se nos han olvidado los sitios turísticos que tenemos en Pereira y esos son los sitios que tenemos que empezar a explotar y montar un portafolio de servicios tan interesante que toda la gente que llegue a Pereira se quede consumiendo en Pereira, durmiendo en Pereira, yendo a los bares de Pereira, usando el transporte de Pereira. Todo esto lo tenemos que lograr para generar empleo en la ciudad. Por eso una de sus propuestas es crear un portafolio de servicios para el disfrute de los turistas, asimismo aplicar descuentos para que los visitantes se enamoren de esa querendona trasnochadora y morena. Mire, nosotros necesitamos hacer unos portafolios muy interesantes, que por ejemplo una persona llegue o por tierra al terminal, o llegue en particular, o llegue por el aeropuerto y tenga como una especie de portafolio de servicios, que por ejemplo tenga opción de 10 hoteles en Pereira y si tiene el portafolio, que le van a dar por 10 mil, por 20 mil, no sé el valor que lo tenemos que mirar, y lo tengan las agencias de turismo, que por ejemplo le caen un hotel de 10 hoteles, que en la promoción tenga un descuento, que si va al Parque Ucumarí tenga un descuento, que si consume en un bar y se consume una botella le den media, que si va a ciertos restaurantes a almorzar a la Florida, va a tener un descuento en el almuerzo, esto va a enamorar a la gente para que se quede conociendo Pereira y las riquezas que tenemos en la ciudad. Recuerde que las propuestas principales de Jorge Hernán Trujillo son educación, deporte y salud. Estas las ha identificado según las necesidades de la población.